este vídeo va a ser bien cortito únicamente para ver cómo van mis coconitas ahorita va a emprender el vuelo seguramente la pajarita pero con eso voy a aprovechar pajaritas y ahí están los dos miren ya voló uno y ahí ese ha de ser el cachorro si ahí están los dos cachorritas ahí están los dos chiquititos como los podré mostrar sí pero ahí están yo pensaba que había muerto uno pero no ahí están los dos ahí están mis pajaritos bonitos la mamá ya corrió ya voló pero sí como los podré ver así así se ven no no como los veremos así ahí están ahí están los dos los dos coconitas ya grandote los canijos y su mamá voló pero bueno ahorita ya regresará pues se espanta pues así el asuntacho ya les mostré cómo van y aquí miren aquí les puse ya su agüita para que coman ya al rato ya ella bajará aquí está un cometerito vamos a ponerle ya comida ahí está la comida que les voy a poner en estos precisos momentos vamos a darles de comer de hecho aquí aquí los voy a tirar nada más un poquito para que vengan a comer así el asuntacho pues nos estamos viendo adiós